Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy día es 13 de julio. Ya estamos empezando. Terminamos el mes de junio, ahora el mes de julio. A ver, chicos, nos hemos quedado en el tema de la economía de la cultura nazca, ¿correcto? Para eso necesito la participación de ustedes. La economía, y esto lo va a leer Santiago Alonso. Santiago. Sí, mis. La economía, ¿obtuvieron? Obtuvieron productos gracias al comercio con pueblos provenientes de la Sierra Sur y Osguarpa, Ayacucho. Entre los artículos que obtuvieron se encuentra el charqui y la obsidiana. Esta última era utilizada para elaborar su cerámica. También por ubicarse frente al yitoral, practicaron la pesca y la caza. Su principal actividad económica fue la agricultura. Sus principales cultivos fueron algodón, payar y ají. Lograron superar las dificultades que presentaba su medio geográfico con el desarrollo de la ingeniería hidráulica. Así construyeron reservorios, canales y acueductos subterráneos. Los puquios u ojos de agua fueron pozos excavados hasta cierta profundidad donde lograban obtener agua de su suelo. Los construyeron a cierta distancia unos de otros para poder conectarlos mediante canales subterráneos. Los pozos servían para realizar la limpieza de ellos mismos. Muy bien, excelente. Entonces la economía de la cultura nazca básicamente se va a basar en la agricultura, ¿no? Los productos que ellos van a cultivar fueron principalmente payarajos, amenestras, ¿no? Tubérculos, algunos frutales, algodón y así sucesivamente. Y para eso utilizaron la famosa llamada la ingeniería hidráulica, ¿no? Mira, estos pozos que ellos hicieron le llamaron los puquios ojos de agua. Estos pozos fueron excavados aproximadamente 10 o 20 metros para poder almacenar agua desde el subsuelo de la napa preada. Ahí está, por ejemplo, ese es el famoso, ¿no? El puquio, lo que ese es el pozo hechos por los nazquenses para poder almacenar agua, ¿no? Y hay canales que van traspasando por diferentes lugares de esa manera que ellos, pues, ¿no? Van a irrigar sus cultivos de los valles. Ahí está, por ejemplo. Estos son los famosos puquios que pueden observar ustedes, mira, estos son los canales de estos puquios que ellos hicieron, o sea, excavaciones de estos pozos. Ahí está, mira cómo recorre por este canal acequia agua desde el subsuelo. Esto lo va a leer Eduardo. El agua obtenida era... El agua obtenida era trasladada a través de canales hasta los cervarios, cervorios, a partir de los cuales se irrigaban los campos de cultivo. Así evitaban que las aguas se desperdicien en el mar. Las paredes de los pozos fueron reforzadas con piedras de canto rodado de los ríos, mientras que para el techado de los canales subterráneos se utilizaban dínteles de troncos, de guarangos o lajas de piedra. Los restos de canales subterráneos más importantes son los de Majoro, Pangarabi y Cantayoco. Muchas gracias, Eduardito. Muy bien, entonces, estos reservorios, o sea, estos canales eran para poder trasladar agua hacia el campo de los cultivos, ¿no? Que eran obtenidos desde el subsuelo, como ustedes saben que en Ica casi es como tipo desierto, y por lo tanto ellos para tener agua y de esa manera abastecerse, ellos tenían que obligatoriamente hacer este reservorio. Y para eso utilizaban, pues, palos de, por ejemplo, del guarango, ¿no? Y piedras, mira, ustedes pueden ver estas lajas de piedra para que no se filtre, ¿no? Estes canales de agua. Muy bien, de esa manera. Lo más importante de estos canales fueron los famosos Marajo y Pangarabi y Cantayoco. Ahí está el sistema de acueducto. Este sistema de acueducto, muy bien, mira, este sistema de acueducto es de, mira, pueden observar desde la napa freática, que es el subsuelo, estos famosos pozos que ellos tenían que excavar y almacenar agua, ¿no? Aproximadamente algo de 20 metros de profundidad. Y esto lo va a leer para que tenga su nota. Bendezú. Sí, mi. El sistema de acueductos al ser un... Al ser un lugar en donde caen pocas lluvias, se construyeron acueductos, canales y pozos para abastecer de agua los terrenos. Para hacerlos acueductos, cavaron pozos ubicados a 20 metros unos de otros, hasta que encontraron la napa acuífera. Luego los conectaban con otros canales subterráneos. Este sistema filtraba el agua de los subsuelos y llevaba hacia las reversas de agua, desde los cuales se arrigaban los valles y también construyeron reservarios para almacenar agua. Muy bien, hijo. Muy bien. Entonces, este es el sistema de acueductos. Acuífera es la famosa... Mira, ¿ven? La napa preate. Este es el famoso acuífero, donde que obtenían desde el subsuelo, ¿no? Como cavaban aproximadamente 20, 25 metros o 30 metros, y por lo tanto, de ahí lo entrelazaban hacia los canales con los acueductos y de esa manera llevar a diferentes lugares, ¿ya? La música, muy bien. En la música también resaltaron... ¿En la música podría resaltar? Muy bien, ahí está, ¿no? El sistema de acueductos es, por ejemplo, las especies de pozos, como en la corona tenemos como una especie de tanques, ¿no? Entonces, allá en el subsuelo lo hacían como una especie de tanques, pero llamados reservorios en el subsuelo, ¿correcto? Y esto servía, pues, para poder, ¿no? Llevar agua hacia el campo de donde le cultivo, para las chacras. La música, muy bien. Dice que fabricaron antaras, ahí está la famosa antara, que pueden observar ustedes, ¿bien? ¿Qué más? Dice las famosas, este... Algunos instrumentos, ¿no? Como la flauta y etcétera. Y así sucesivamente ellos también resaltaron en la música. No tanto, pero tuvieron también sus instrumentos musicales. Manifestaciones culturales de Nazca. En las manifestaciones culturales de Nazca vamos a hablar acerca de la arquitectura y de la cerámica, ¿ya? Arquitectura y de la cerámica. Y por lo tanto, ¿se acuerdan cuando hablamos cuál era el capital de la cultura Nazca? Era el famoso Kawachi, el lugar más importante, el centro ceremonial. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿bien? Arquitectura. Dice, para la construcción de sus templos y ciudades, ellos van a utilizar como material el famoso adobe y la famosa quince. Mira cómo pueden observar ustedes. En ese tiempo no habían ladrillos. O sea, no había material noble. Ellos utilizaban en la sierra, utilizaban la piedra con barro. Y en la costa, utilizaban el adobe hecho de pompaja y la quincha para que ellos puedan construir sus centros seremos mundiales. El lugar más importante es el Kawachi. Kawachi significa lugar donde viven los videntes, ¿no? Los astrólogos, los, por ejemplo, los cosmólogos, ¿no? Que ellos creían, pues, en la astronoastronomía. Es una ciudadela construida en adobe donde sobresalen famosos pirámides ceremoniales, como pueden observar en esta imagen. Los principales centros arqueológicos en la cultura nazca está estaquería, cerca de Kawachi, el templo viejo en Akari, Okucaje en Ica, Kawachi es el capital de Nazca, Tinguiña en el valle de Ica, Huaca del Oro, edificio también es un ceremonial, y Chamiña está en el río Aca, Akari. Estos son los lugares más importantes. De todo esto, dos los que resaltan más. Kawachi y estaquería, ¿ya? Kawachi y estaquería son los que van a resaltar en la arquitectura. Arquitectura son los templos que ellos van a sus casas, sus viviendas, ¿no? Que van a dejar estos hombres nazquenses para nosotros, para poder esto estudiar. Bien, ahí está la arquitectura nazca. Esto se va preparando, mira, ahí están los famosos pirámides, truncas. Esto lo va a leer, muy bien, me quedé en Eduardo, ¿no? Vende su, perdón, me quedé. Bien, Bustamante. Está Bustamante, Santi. Y también, porque ingresó. Ah, muy bien, empieza a leer. Construyeron pequeñas ciudades. Santi. ¿Construyeron pequeñas ciudades? Esto es considerado un desarrollo urbanístico. Utilizaron como material la piedra. Adobes, cónicos, elevadores a mano con cañas y pincha. Las construcciones más importantes que realizaron fueron, así nada más misos, leo está. Continúa, Kawachi. Fue el centro. Fue el centro cultural o capital, construida con adobes, cónicos. Está conformada por una serie de edificios en forma de pirámides, truncas. Muchas de las cuales se encuentran cubiertas con materiales aluvial. Solo desde el aire se puede observar su verdadera dimensión. El edificio que más sobresale es la construcción demónima Gran Templo, que es una pirámide de 20 metros de altura. En este lugar se habrían realizado actividades administrativas y ceremoniales. Muchas gracias, Jean-Pierre. Muy bien, entonces, la arquitectura dice que no, básicamente, utilizaron que cosa, adobe y piedra y la famosa pincha. Bien, ahí está. ¿Ya ven? ¿Qué más dice el lugar más importante, hemos dicho, de todo lo que centros ceremoniales resaltaba Kawachi y también Esaquería? Kawachi es el capital de la cultura nazca. Fue el centro más importante. Muy bien, dice que está construido con adobes cónicos. Mira, ustedes pueden observar, adobes son de barro. Y también hay pirámides truncas, ¿no? Y fueron los lugares más importantes donde se realizaba la parte administrativa, como la organiza la organización, las máximas autoridades que realizaban aquí, ¿no? Y también era como un centro ceremonial para ofrecer de repente, pues, algunas ceremonias para sus dioses y también para sus personajes de alto élite. Ahí está, mira, por ejemplo, ahí está el famoso Kawachi, ¿no? Desde el aire se puede observar así. A simple vista, cuando uno va, no lo observa, pero ahí están las famosas pirámides truncas que ustedes pueden observar, ¿no? Es el centro más importante, ¿ya? Es el centro ceremonial de adobe más grande del mundo. Mira, todo lo que es en el Pampa de Nazca, ¿correcto? Así se observa desde el aire. Cuando uno va, a simple vista no lo vamos a poder observar, pero del aire se observa así este famoso lugar, el templo más importante de la cultura nazca. Estos son los famosos pirámides truncas. Estos son los famosos pirámides truncas. Estos son los famosos pirámides truncas. ¿Michelle? Bien, entonces ella se queda sin nota. Sofía, Córdoba. Léelo, hija. La estaquería es una plataforma... La estaquería es una plataforma cuadrangular de adobes que en la superficie presenta unas líneas de postes de algarrobos o guaramos, los que habrían soportado un techo. Se sostiene que este centro ceremonial había servido de descanso a los peregrinos que llegaban a realizar ceremonias en los geoglifos. Muy bien, señorita Sofía, muy bien. Estaquería dice que en el camino ellos podían pues refugiarse o descansar en este templo ceremonial. Cuando ellos iban a, por ejemplo, a Palpa, a Nazca, donde están los famosos geoglifos de Nazca, ellos descansaban, ¿no? Es como, por ejemplo, como iban caminando. En ese tiempo no había pues carro, motodaxi, etcétera. Y entonces ellos iban caminando y descansaban en este lugar. Y por lo tanto, este templo ceremonial estaba pues a base de postes de algarrobos. Mira cómo han quedado los restos de los postes de algarrobos o también eran los guarangos que habrían pues soportado en los techos de este lugar. ¿Correcto? La cerámica. Muy bien, la cerámica nazca. Bien, vamos a... Dice que la cerámica nazca fueron los mejores pintores alfareros de América precolombina. O sea, ellos no dejaban vacío nada. Todos tenían que colorear porque tenían un poco de temor, ¿no? Hacia el vacío. ¿Qué más? Fue polícroma. Polícroma de diferentes colores. Utilizaron aproximadamente, dice, de 11 a 16 colores. Mira, ¿ven? Los colores que no ellos utilizaron fue el verde ni el azul. Todos los colores menos el verde y el azul. ¿Correcto? Decoraciones naturalistas. Mira el paisaje. Y abstractas. ¿Ya? Tuvieron horror al vacío. Por eso ellos tuvieron que colorear todo. ¿Ya ven? Tienen que colorear. Fue de forma globular. Pueden observar con pico divergente y asa. Puente. ¿Ya ven? Ahí está. O sea, tuvieron horror al vacío. Tenían miedo dejarlo espacios en blanco. Y por eso tenían que colorear. Y también dice que fue de forma globular. De pico divergente y asa. Asa puente. Bien. Estas vasijas. Por ejemplo, aquí es un árbol. ¿No? Es un árbol. Y acá, por ejemplo, de vasija de su divinidad. De su religiosa. Como el famoso delfín. ¿Así? Muy bien. Y acá, por ejemplo, también de flores. ¿No? De aves. ¿Ya? De forma lo que es natu natural. De la naturaleza. Y estas son sus vasijas también. Mira, ¿Ve? Vasijas ceremoniales para ellos. Ahí está. Mira, ¿Ve? Todo decorado. Esto lo va a leer. Y estamos en la señorita Sofía. Sebastián André. O Andrés Sebastián. André. Mis, mis. Andrés Sebastián. Mi cuadro de procedencia. Tuvieron. Ahí está. Esa es una forma de conclusión, ¿No? Por ejemplo, la cerámica. Ahora sí pon lo que estabas poniendo. Ya los mejores, ¿No? Alfareros. Fueron polícroma, naturalista, decoración abstracta y así. Muy bien. Ya André. Empieza André. Tuvieron influencia del periodo Paracas, necropolis, ya que utilizaron la técnica que la precocicción fueron una cerámica policroma. Es posible encontrar hasta once colores en un cerámico. En el momento de pintar el cerámico no dejaban ningún espacio en blanco. A esa técnica se le denomina hoyo horror al vacío. Su cerámica está considerada como la mejor cerámica pictórica de las culturas del Perú antiguo. Las representaciones que dibujaron en la superficie de estos cerámicos fueron diversas. Sus actividades cotidianas, vegetales, paray, capay, no, pacay, maíz, etc. Animales, venados, ramas, monos, peces, felinos, aves, etc. Y sus diversas indivinidades como el dios gato, el dios boto, delfín o orca y el felino volador. También realizaron presentaciones de hombres y dioses, por tanto, cabezas, trofeo. Muchas gracias, muy bien. Como, por ejemplo, ya anteriormente mencionamos, en forma general, en resumen, entonces acá estamos ampliando. Por lo tanto, dice que ellos tuvieron, ¿qué cosa? Miedo, ¿no? Dejar espacios en blanco, por eso tuvieron que decorar. Por eso fueron los mejores cerámicas pictóricas, ¿no? De colores. Y también utilizaron, pues, por ejemplo, de su vida cotidiana. Todas las actividades de la vida cotidiana, ¿no? También vegetales, animales, y ya representaron a sus dioses. Por ejemplo, esta imagen que todos observan acá, el famoso boto, es el dios boto o el famoso delfín, ¿no? Y también el famoso felino volador, los monitos, y así sucesivamente. Religión. Muy bien, en la religión fueron politeístas que adoraban, pues, a su dios boto, al dios co y dios viracoche. O llamado viracoche, ¿ya? O sea, que en la religión fueron politeístas. O sea, creían en varios dioses. Y, por lo tanto, el dios co, eso también es su divinidad más importante. También el dios boto y el llamado dios viracoche. O también llamado vira viracoche. ¿Qué hacían para estos dioses los sacrificios humanos? Les sacaban el corazón vivo a estos hombres, ¿no? Para poder ofrecerlo a estos dioses. La astronomía, lo que es los famosos grandes geólogos, ¿no? La geólogos de Naz. Por lo tanto, aquí lo va a leer. Rapidísimo. Le toca a Cuba. Sí, mis. Empieza eso. Se encuentran ubicados. Se encuentran ubicados en las pampas de Nazca y Palpa. A los geogríficos también se les llama líneas de Nazca. En 1926 fueron descubiertos por Torebio Mejía Sexte. Sin embargo, los primeros estudios científicos los realizó Paul Kosok, quien contó con el apoyo de María Reich, llamada luego la dama de la pampa, por ser considerada la mayor estudiosa de estos geogríficos. Fueron elaborados en un desierto de cajo rojizo oscuro debajo del cual existe un suelo de color amarillo claro. Tiene una profundidad de 30 centímetros. Son diversas las formas, contándose rectas, espirales, curvas en zigzag, figuras geométricas, trapezoides, trapezoidales y rectangulares. Asimismo, hay figuras que representan a animales, plantas y seres antropomorfos. Según la hipótesis que planteó María Reich, estos habrían servido para calcular el tiempo basado en el movimiento de los astros. De esa manera se podrían conocer las estaciones para determinar las épocas de siembra y cosecha. Es decir, sería un calendario agrícola que por sus dimensiones sería el más grande del mundo. En la actualidad, en relación a los geoglifos, existen otras hipótesis como representación de caminos y plazas que se recorrían en medio de ceremonias rituales con el objetivo de propiciar las lluvias, ya que por el tipo de territorio seco que habitaban, el agua era un recurso vital. Muy bien, muchas gracias, hijo. Muy bien, entonces la astronomía, ¿no? Lo que es lo famoso principal geoglifo de Nazca, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Es un calendario astro-astronómico. Y por lo tanto, esto fue estudiado por la dama de las pampas de Nazca, llamado María María Reyes. Ahí está, por ejemplo, la línea de Nazca. Se localizan en las pampas de Palpa, Nazca, ¿no? El ingenio y San José, estas famosas figuras. Entonces, ¿por quién fue descubierto primero? Por Toribio Mejía Yespes, ¿no? Para él, las líneas de Nazca eran, pues, unos serenos, serían caminos ceremoniales. Mientras que para Polcozó, que es el redescubridor, serían, pues, las líneas de Nazca, un calendario astronómico con fines agrícolas. Y esta hipótesis lo va a apoyar aquí en María Reyes, ¿no? Ella confirma que efectivamente, que de Polcozó, que ella dice que sí, efectivamente, es un calendario astro-astronómico. Allí están las principales figuras que podemos encontrar en las pampas de Nazca. Mira, ve, por ejemplo, ahí están las famosas figuras. La ballena asesina, el alá, el bebé cóndor, el pájaro, animal, espiral, lagarto, etcétera. De todo esto más importante es la famosa araña, el famoso colibrí, ¿no? Y así sucesivamente el monito que nosotros siempre observamos en las líneas de Nazca, ¿no? El colibrí, ¿no? El monito, la famosa araña, y así sucesivamente. Entonces, regreso dentro de 10 minutos. Descansen, chicos. Regreso ya dentro de 10 minutos. Voy a generarles el...